Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura, mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida, sabe Dios y volverá Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro, pensando en tu querer Música Mala ya la suerte y grada, mala ya tanto penas Que aunque esa pasión me mata, yo nunca te debo olvidar Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera, sabe Dios y volverá Música 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 Música